ah gracias a juan y a ronald salas que están protagonizando este pvp bien perdón en perdón éste estaba tomando agua bien los dos que quedaron en zona uy la zona la zona que es que es victoria para ronald está mandando ahí emotes para que podamos ver el pp pues a gusto gusto viene con dos escopetas está poniendo pared saca la mp4 perdón saca la m10 14 143 a la cabeza y en el bien de ronald con la misma arma se está curando una pared para que no entra por ahí sabe que está la caja y retrocede corre 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 corre